Hola a todos, ¿cómo están? Soy Adriana Melgarejo y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. El día de hoy estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio de Encuentros de Bendición y el día de hoy nos encontramos junto a Mariana Cerma. Hola a todos. Mariana, cuéntanos un poco más acerca de ti. Bueno, mi nombre es Mariana Cerna Valdevieso, tengo 11 años, soy en Nuevo Chimbote y voy a la Iglesia Tabernáculo de la Fe. ¡Wow, Mariana, 11 años! O sea, te llevo 4 años casi, de verdad. Y bueno, justamente conocí a Mariana porque ella es de Nuevo Chimbote, vivimos muy cerca y pude ver que ella compartía la Palabra de Dios mediante su página de Facebook y página de YouTube. y la verdad es que te felicito por el contenido que estás generando, que estás compartiendo a través de las redes. Y bueno, a pesar de tener una edad muy pequeña, ya nos estás hablando un poco más acerca de la Palabra de Dios. Y cuéntanos, ¿cómo comenzó a surgir tu página? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo se llama? Se llama Creado. Mi papá antes tenía otro nombre en el canal de videos musicales. Después pasó el tiempo y el canal quedó totalmente abandonado. Entonces mi papá me dijo, hija, vamos a grabar videos cristianos, textos bíblicos. Yo le dije, ok, ya que yo sabía que él sabía editar y tenía su cámara y sabía editar y grabar bien. Entonces fue tu papá el que te motivó, el que te dijo, ven Mariana, vamos a editar, vamos a grabar estos videos para que puedan bendecir la vida de muchos niños, de muchos jóvenes que quizás no conocen la Palabra de Dios, ¿verdad? Y Mariana, de todos los videos que has grabado en tu página, coméntanos, ¿qué contenido es el que tú compartes? ¿De qué se tratan tus videos? De textos bíblicos y también uno de parábolas. De textos bíblicos y parábolas. Y cuéntanos, ¿cuál fue el video que te gustó más grabar? Quizás tuviste alguna experiencia que te encantó. ¿Cuál fue ese video? O sea, curiosidades. Porque yo no sabía cosas y ahí me sorprendí. O sea, ahí les dejo más curiosidades, yo sé que hay muchas curiosidades bíblicas que no conocemos y Mariana ya nos dio a conocer mediante su canal, ahí también les dejo un video y también les dejo un link arriba para que ustedes vayan a chequear la página y puedan ver el contenido que ella está creando. Y Mariana, yo sé que eres muy pequeña, aunque tienes 11 años y yo también tengo una hermana de 9, bueno, ya va a cumplir 10. Entonces, que como podemos observar ahora, la cultura de este mundo está trayendo muchos dibujos animados que no enseñan nada bueno a los niños, pero tú como niña cristiana que estás compartiendo la palabra y que conoces el secreto del Evangelio, ¿qué contenido, qué videos son los que tú miras? De mi primera Biblia, mi pequeña Biblia y super libro. De mi primera Biblia, mi pequeña Biblia. ¿Y cuáles son tus videos favoritos de esos canales? Entonces, ¿cuáles son los dibujos o las historias que más te gustan? De Moisés Diosman del Maná. De Moisés, sí, yo también fui de Moisés, pero de mi primera Biblia o de mi super libro, porque creo que también es... Ah, de mi primera Biblia. De mi primera Biblia. Entonces, sí, o sea, muy recomendado a los niños que puedan ver estos dibujos porque de verdad que te... O sea, aparte de que son animados y que tienen sus caritas bonitas y hacen sus curiosidades, te enseñan la palabra de Dios. Y en vez de estar viendo un contenido que no te edifica, es muy recomendable que a tus hijos, a tus hermanos menores quizás les puedas compartir estos videos. Y Mariana, cuéntanos, ¿cuáles son tus canciones favoritas? ¿Qué cantantes te gusta escuchar? El cantante Alex Zurdo, pero tengo bastantes canciones favoritas, pero una más me gusta de Alex Zurdo, Pentagrama. Pentagrama, sí, justo nosotros también, o sea, aquí nos encanta la música de Alex Zurdo, también muy recomendable. Y le dejamos también la página de Alex Zurdo para que puedan ir a chequear sus canciones que son muy bonitas. Y Mariana, ¿cuál es el texto bíblico que a ti más te gusta? Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y Mariana, por último, ¿qué les recomendarías quizás a todos esos niños que ahorita mismo te están mirando a través de esta pantalla, que ahorita mismo están mirando este video y quizás vinieron con algunos problemas, con algunas dificultades? ¿Qué les recomendarías a ellos? Que sigan buscando a Dios porque eso va a cambiar sus vidas y los va a edificar. O sea, les recomendarías que ellos puedan buscar de Dios. La verdad es que yo soy testigo de que el Evangelio de verdad funciona, que muchas veces estamos oprimidos, estamos en dificultades, estamos tristes. Y no es porque estemos mal nosotros, sino es porque es una naturaleza que todas las personas poseen. Lamentablemente, como mencionaba Mariana en su texto bíblico favorito, todas las personas ahora mismo están separadas de Dios. Y no es porque ellos han hecho algo malo y porque hagan cosas malas, sino es porque desde el inicio ellos están separados de Dios por un pecado que cometió Dani y Eva. Ellos quedaron separados de Dios y a través de eso llegó la maldición a sus vidas hasta ahora. Y nosotras, ya que estamos compartiendo la palabra de Dios, buscamos justamente que las personas puedan conocer la respuesta para su problema. No un problema, quizás la ansiedad o la depresión, no. Sino que puedan encontrar la solución para el verdadero problema, que es estar separados de Cristo. ¿Y cuál es la respuesta para superar ese problema? La única solución es la que nos dio Cristo cuando murió en la cruz. No es solamente o simplemente el hecho de que Cristo murió en una cruz, porque muchas veces lo hemos escuchado y es parte de la historia, sino que la importancia es lo que Él hizo en la cruz. Cuando Él fue a la cruz, Él terminó con todos nuestros problemas. Él terminó con esa separación, Él se hizo el camino, como dice Juan 14.6, y ahora podemos llegar al Padre, podemos llegar a Dios. Es así que les invitamos a que ustedes puedan buscar más de Dios, que puedan quizás escuchar su palabra. Nosotros de manera didáctica, dinámica, le estamos compartiendo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, porque buscamos que se levante una generación nueva que también pueda exaltar su vida hacia Cristo. Es así que estamos muy felices, de verdad, Mariana, que el día de hoy nos puedas acompañar. Te felicito por todo lo que estás haciendo, porque no hay niños, de verdad, ahora que compartan la palabra de Dios, y es algo muy emocionante, algo muy alegre, muy feliz, de verdad. Me siento al poder encontrar una niña como yo, que yo recuerdo que desde pequeña, desde los 12 años, comencé a compartir la palabra, y ahora me encuentro con Mariana, que desde sus 11 años está compartiendo, y es algo asombroso, de verdad. Y bueno, para finalizar con este tiempo, quisiéramos hacer una pequeña oración. Mariana, no sé si me puedes acompañar, comenzando la oración, y ya luego yo la termino. Ya. Aquí. Gracias, Dios, por estar aquí con Adriana, que este video sea un video de bendición a través de las redes sociales, en nombre de Jesús. Señor, te pedimos por la vida de todas las personas que en este momento nos están mirando, Padre. Te damos las gracias, porque el día de hoy nos has permitido tener este tiempo para poder meditar en tu palabra, para poder exaltar y bendecir la vida de Mariana, Señor. Que ella pueda levantarse como una remanente, que comparta la palabra de Dios a todo el mundo, Padre. Utiliza sus talentos, utiliza su vida para llegar hacia muchas personas, y que estas personas puedan conocer el secreto del Evangelio, Padre. Que ella pueda ser llena de tu Espíritu Santo. Padre, también te agradecemos por la vida de cada una de las personas que ahora mismo están viendo este video, que ellos puedan ser motivados, y que puedan ser llenos de tu Espíritu Santo también, Señor. Que ellos puedan recibir tu guía, que puedas tocar cada uno de sus corazones, y que ellos puedan recibir la gracia de poder ser hijos tuyos, Padre. Te agradecemos por este tiempo, y permítenos tener más encuentros de bendición para poder seguir compartiendo la palabra de Dios a todas las personas. Que todo engaño que el enemigo, que Satanás quiera traer a la vida de Mariana, que quiera traer a la vida de cada una de las personas que nos están mirando ahora, sean echadas en el nombre de Cristo. Llanos con tu Espíritu Santo, y que tu plan perfecto se cumple en la vida de cada uno de nosotros. Y en el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Espero que les haya gustado este video, que haya podido bendecir sus vidas, y que ustedes también puedan animarse a compartir la palabra de Dios mediante sus talentos. Dale like, comenta, y suscríbete a nuestros canales. Bendiciones. Bendiciones. Bye. 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 Bye.